El tema de avanzar el día de hoy es lo que son las fosas nasales, el sentido del olfato donde va el moro número 18. El método en medio que estoy utilizando es el workshop y para hablar de las fosas nasales nosotros tenemos que dividirlos en dos partes. Uno, que es la nariz, dos, que son las fosas nasales propiamente dichas. Habíamos utilizado muchos textos, Tillaux dice lo siguiente, dentro de la anatomía topográfica, que la nariz es la parte anterior que se encuentra en los dos globos oculares y por encima de la cavidad bucal, tiene la forma de una pirámide triangular. Dentro de esta pirámide triangular de base posterior, entonces presentará dos caras anterolaterales, un vértice y una cara inferior. En ese vértice vamos a encontrar que se encuentra en relación de la región interciliar. Podemos decir que en el borde anterior de las dos caras anterolaterales y la raíz va a determinar la forma de la nariz. En este caso denominamos a este borde anterior como el dorso de la nariz. Puede ser continuamente en la parte frontal y nos llamamos las narices griegas. Puede ser a este nivel una nariz recta o este dorso puede determinar una nariz aguileña o al final una nariz respingada. Topográficamente podemos mencionar que la piel está adherida, debajo de la piel vamos a encontrar un panículo adiposo y un tejido celular laxo. A nivel de la piel vamos a encontrar células adiposas que son mayor frecuentes a ese nivel. Ahora bien, presenta un plano, en este caso un plano muscular. Los músculos de la nariz serán el músculo transverso de la nariz, el músculo dilatador y el músculo mirtiforme. También denominado músculo depresor del tabique nasal. El dilatador, como su nombre mismo menciona, va a dilatar a las fosas nasales. Y el músculo transverso va a tener que elevar el pliegue nasal. Podemos agregar también un músculo. En los músculos superficiales elevadores del ala de la nariz y del labio superior, el músculo superficial del ala de la nariz, profundo, perdón, del ala de la nariz y de plano superior. El plano muscular. Dentro de este plano muscular, podemos, dentro de la preparación que se los he preparado, realizado la inervación. Aquí observamos una fibra nerviosa. En este caso, llamamos de las fibras horizontales de las damas terminales del nervio infraorbitario, que le dará la sensibilidad. Y otra, otra fibra a nivel del lóbulo de la nariz, en la parte inferior del borde anterior, que se los he preparado, y ahí tenemos el nervio nasolobar. Ambas fibras totalmente sensitivas en su relación. La parte del esqueleto de las fosas nasales presentará, a ese nivel, un cartílago. El cartílago del dorso de la nariz y el cartílago alara. Ambas separadas en un incerticio en la parte lateral, próximo al surco nasogeniano, por los cartílagos accesorios de los sésamoideos. Ahora bien, estas fosas nasales, en este plano profundo, epitelial, y en la parte media, vamos a encontrar a la mucosa. Toda esta mucosa, desde el curvimiento, la habíamos llamado como mucosa pituitaria, o mucosa membrana de Nashmit. A nivel de las fosas nasales, voy a encontrar un espacio. A ese espacio, denominado el infundíbulo, donde vamos a tener el nacimiento de las fosas de los folículos pilosos, denominados vibrices. Su funcionalidad, será el de evitar la introducción del polvo, mediante el mucos secrestado, entonces dejarán las vibricias límite a ese nivel. Ahora, ¿por qué en odontología estamos dando esta relación de las fosas nasales, lastimosamente en anatomía humana, tiene su relación con la cavidad bucal? A este nivel del piso de las fosas nasales, podríamos encontrar piezas ectópicas de erupción, que tenemos que abordar por piso de fosas nasales, dentro de la erupción. A nivel de las piezas anteriores, es de las piezas detenidas, abordar también por el sector anterior. Ahora bien, las fosas nasales propiamente dichas, van a presentar dos segmentos a ese nivel. Uno, estas turbinas, conchas nasales, también denominadas cornetes, le da una forma de la zona turbinal. Esta zona turbinal, presenta corrente nasal inferior, corrente nasal medio, corrente nasal superior. Pero por delante de ella, había una zona, y le vamos a denominar preturbinal. Detrás de ella, otra zona, que es la zetroturbinal, y por encima de ella, la zona supraturbinal. Todo a base de estas turbinas. Ahora bien, en el corrente nasal inferior, pues, descubierta por la mucosa, tenemos que encontrar un separo anatómico. A ese nivel, encontramos el ingreso, o la salida de conducto nasolagrimal. Entonces, alguna vez, constantemente en el parpadeo, nosotros vamos evaporando las lágrimas, pero en el ciese del conducto nasolagrimal, podemos encontrar que tenemos mayor fluido, en este caso nasal, que decimos que a moco tendido, estamos llorando, pero no es nada más que, las lágrimas que se han introducido a ese nivel. Ahora, a nivel del corrente. El espacio a ese nivel, se denomina el meato, los meatos nasales. Este es el cornete medio. En el meato medio, en el espacio, vamos a encontrar a esta eminencia, denominada la bulla etmoidal, o bulla etmoidal, o célula etmoidal. Delante de ella, un apófisis, la apófisis unciforme. ¿Cuál es la importancia odontológica? Que a ese nivel, vamos a encontrar el orificio de ingreso, al seno maxilar, al antro de Hidmore. Entonces, los senos, las zonas respiratorias, las zonas nasales, presentan entonces, esa gran cavidad, que es el antro de Hidmore, que es un seno paranasal. Otro seno paranasal, el seno frontal, y el seno esfenoidal. Y estas otras pequeñitas, en preparación, levemente se han eliminado, las células en moidos frontales, en moidos maxilares, en moidos esfenoidales, a ese nivel. La función de los senos paranasales, cumple uno, de aligerar, el peso del macizo facial. Dos, nos permitirá, un área de calentamiento, del aire inspirado. Y tres, nos permitirá, la sesonancia del sudolaringio. De acuerdo a ello, estos senos, las encontramos. Tengo que mencionar, un poquito de estos senos paranasales, a nivel del meato medio, que el seno maxilar, se encuentra, en íntima relación, con la parte odontológica, con las piezas antrales. Se dice que su borde inferior, va a estar en relación, entre el primer, el segundo premolar, el primer molar, el segundo molar, en relación. Muchas de nuestras acciones, de la exodoncia, al usar elevadores, y todo eso, podemos llegar y perforar, e introducirnos, al antro de Hidmore. Entonces, para ello, su conocimiento, idéntico que el apófisis piramidal, del meo exo maxilar, presenta su cara anterior, su cara posterior, y su cara superior. El abordaje del acto quirúrgico, es a nivel de la cara anterior, mediante la técnica de Cadway-Luck. Ahora bien, eso a nivel del meato medio. A nivel del meato superior, encontramos solamente, el ingreso. Estas células, enmoidales, una, recibe el nombre, del infundíbulo anterior, y se proyecta, y va a formar, al seno frontal. Observen esta mucosa. Las mucosas, que se cubren a nivel de los senos, se llama, membrana sinusal. Por eso se dice, una alteración, una infección patológica, una noxa a nivel de estas cavidades, las famosas sinusitis. Sinusitis maxilar, frontal, esfenoidal, y estas todas, una pansinusitis. Ahora bien, esta zona, también la podemos dividir, en dos porciones. Una porción inferior, respiratoria, y una porción superior, olfatoria. Mediante, el borde inferior, del cornete medio, y el tabique, de las fosas nasales, divide en esa porción, inferior, respiratoria, superior, olfatoria. ¿Por qué olfatoria? También se le considera, como zona amarilla, porque a ese nivel, vamos a encontrar, estos que se lo, no sé si se vea la imagen, los filetes de nervio olfatorio. Existen 50 millones, de filetes olfatorios, dentro de las cuales, solamente 7 mil, nosotros estamos utilizando. Pero, podemos decir, que en las razas, de los caninos, y inferiores, tienen mayor olfato, que nosotros. ¿Por qué? Usa 9 mil, a 10 mil filetes olfatorios. Entonces, estos filetes olfatorios, van a atravesar, la lámina cribosa, a ese nivel, para formar, un bulbo olfatorio. Y dos vías, ¿no? Una vía, que llamamos, el núcleo terminal, y otro, los núcleos, vaso, esfenoidales, o, esfenovagales, o, esfeno palatales, que van a ir a terminar, a nivel del sistema nervioso central. En este sistema nervioso central, va a estar en íntima relación, con lo que llamamos, el cerebro, el hemisferio olfatorio interno, el hemisferio olfatorio externo, y parte de lo que llamamos, el hipotálamo, con el giro. Y esta área, es la responsable, de discriminar a la olfación. Puedes llegar a una lesión, en este caso, nosotros, en morfológicas, estamos constantemente, intoxicados con el formato, podemos ya tener, hasta anosmia. Otra de las alteraciones, es una esclerodermia epitelial, que nos da, por el fijador, que encontramos en ese nivel. Estas vías respiratorias, entonces, a nivel del sistema nervioso central, se van discriminando. Y posteriormente, está en relación, con los tubérculos mamilares. Los tubérculos mamilares, tienen esa relación, con las vías olfatorias. La eliminación del olfato, denominamos anosmia. Una parte importante. Ahora, nosotros, en la parte, de la semiología, estomatológica, en relación con la anatomía humana, siempre damos, nuestro examen físico segmental, y decimos, tercio frontal, es el tercio superior, en este caso, cerebral, tercio medio, es de espiratorcio, tercio bucal, que tenemos mucha dominancia, con el aparato estomatognático, entonces, damos la olfación. Uno de los métodos, de diagnóstico, dentro de, las necrosis pulpares, necrobiosis, y todo eso, es la olfación. Lo observamos ahí, y da su teléfono. Bien, entonces, les he querido traer, más que todo, ya no, imágenes, porque las imágenes, las bajamos del internet, las bajamos ahí, escaneamos, y todo eso. La bibliografía, en este caso, el mejor libro que tenemos, en nuestro querido anfiteatro, es la pieza, la pieza cadavérica. Dentro de esas competencias, afectivas, nosotros, tenemos un gran respeto, porque esta pieza cadavérica, ha vivido, ha querido, y ha amado, ha formado parte del núcleo familiar, lastimosamente, llegó, para servirnos, en su último aliento. ¿Qué nos dice? Aún de muerto, sigo enseñando. Y esa es una de las mejores bibliografías, que nosotros tenemos, en el anfiteatro. Textos de consultas, hay enes. Todos los libros, en anatomía, para mi persona, son buenos, porque por algo, los han escrito. Antiguamente, se escribía epónimos, y actualmente, se siguen escribiendo epónimos, y da su secuencia. Ahora, dentro de las competencias, en este caso, psicomotrices, es ayudar a nuestro estudiante, en manipular, describir, objetivizar, y, relacionar las estructuras, anatomomorfológicas, en anfiteatro, y en la clínica. Gracias. 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 Gracias.